Hola señores, a este primer showmatch de día 25 de agosto del 2020 La comunidad española de Black Blue Central Fiction Íbamos cargaditos con los dos que hay Pero este, vamos a comentar primero, este primero que tenemos aquí Entre el mestre y el aguerrido Que va con el nick de El Copakit ¿Vale? Es el aguerrido Eh, bueno ¿Qué decir de ellos? ¿Qué decir? Un momento, vamos a poner aquí los resultados, perfecto ¿Qué decir de ellos? Son los dos villanos de la comunidad Prácticamente, tenemos al mestre, nuestro querido mestre Un, eh, la mascota prácticamente La comunidad de Black Blue, ya os sabéis De los más old schoolers que hay Y con su estilo peculiar que todo el mundo quería ver Tenemos al aguerrido Que es como, digamos, prácticamente muchos lo comparan como el mestre online Así que tenemos un duelo de a ver quién va a ser el que se va a instaurar con su Con, bueno, con toda la guarrería que puedan hacer para ganar Me han dicho que lo comente bastante duro y así lo voy a hacer Al aguerrido no es su main, ¿de acuerdo? Pero lleva tiempo sin hacer, sin tocarlo Así que no se veía preparado para sacarlo Y ha dicho que lo puede ganar con Celica Un matchup que para mí realmente parece que es imposible a mi gusto Pero vamos a ver si el aguerrido puede sacar fuerzas Y ganar a la ex del mestre Cosa que de momento va a ser difícil Se ha salido, muy bien Y aquí me encanta el pokeo que tiene Celica Por supuesto, es lo jodido del combate Porque hay que ganarle a base de los futsis Y de las distancias que tienen los dos muñecos Vemos aquí, le hace el setup muy bien colocado El overhead se lo cubre al aguerrido Se cubre otro overhead, le va presionando la presa Será libra, qué bueno Y al final le ha entrado un 6B para adelante al aguerrido Con lo bien que estabas cubriendo Le tira muy bien ese Cress Y al final le ha entrado este overhead Vamos, este segundo round del primer combate Le ha entrado la presa de Ace Le hace el combillo, el combillo de Marrasel Loop Que tanto le gusta a Mestre Y venga, a seguir el overhead rápido Gracias a el dope que se pone Vamos aquí como ahora, he tirado el Cress Le intenta la presa Sigue cubriendo otra vez el Rappi en la guardería Otra presa, por favor, se libra al aguerrido Aguerrido es un cristo, se está cubriendo el overhead No sabe cuándo tocaría Ha tocado con un 5A Tenemos el combo, lo lleva a la esquina Y no hace para seguir saltando Se queda con un poco de barra azul Muy bien, ese bajo engañándose al overhead Se escapa con el run que tiene Celica Salta con el D, le ha entrado Ha sacrificado la vida con ese whiff Que lástima Pero esto le puede quitar bastante vida Salta Y ahora, la primera presa morada señores Del online, la primera guardada del online Que se le ha comido Mestre Tenemos el primer premio de este combate Vemos este, ahora como está presionando Le tira una presa Se libra Y salta Y al final se lleva este segundo combate Nuestro señor Mestre Vemos aquí una raid Muchísimas gracias chicos A Korau, Kingkuli Sangyu Vemos, oh, ese overhead que ha entrado Ahora es Lleva presión Bueno, le está haciendo el combo Lo tira abajo Tira con el Cresc Oh, Shoryu que en toda la boca Se pone a correr por debajo Y a ver como va a paliar ahora ese Bueno, no hay juego de zoneo Le entra con el golpe que menos esperaba Mestre, graciao, pero que haces Y el combo con la avioneta Si señor, termina con el 6D Me ha gustado mucho este De como ha terminado ese combo Tiene un poquito de barra azul Para hacer en cualquier momento un golpe potenciado Le ha cambiado de lado Y bien, combo con la avioneta Cuando el oponente está agachado Muy bueno Le toca el 5A Y esto puede matar Puede matar Activa a Guerrero Ha fallado el combo Le tira el El, el, el Counter Assault Se ha impresionado Le entra con una avioneta El primer burst Que tira a Mestre Aguerrido Que está con mucha ventaja de vida Y con el Overdrive Activa a Mestre Tira con un Shoryu Pero no sé que ha pasado No sé que golpe ha salido Dándole este primer combate A nuestro Aguerrido El jugador Online Que le ha quitado el puesto A Mestre Meo baiteo De primer round Dice por aquí Vemos los muñecos Como están Como están aquí Hola chicos Hola Cuando queráis Cuando queráis A ver si me han dicho algo No dicen nada Van a seguir Segundo combate Este First to seven El Aguerrido Que me ha sorprendido Me ha sorprendido Tengo que decirlo Es un jugador Que Lamentablemente Solo lo hemos visto O sea Si que ha ido A presenciales Pero por tema Del mando Que usa Véase un hitbox Etcétera Etcétera No hemos tenido La oportunidad De enfrentarnos Mucho offline Con Mestre Si Y la verdad Es que No pensaba Que vería Sabiendo que no es Su main Que no vería Que nivel alto Con Celica Y veo que está Haciendo el gol El combo Ahora mismo De la avioneta Otra vez Por abajo Le cambia el lado Lo tira hacia esquina Y lo tiene en esquina Y le ha tirado allí La apisonadora Directamente Y por abajo Que le entra Le hace saltar Oh Se le ha cruzado Le ha salido El short Que creo que es Lo que no buscaba Creo que no es Lo que buscaba Salta con el D Ha caído con el D Y eso le va a dar El combate Haciendo que Mestre Pierda el overdrive Además En esta En el segundo round De este segundo combate Es una lástima Porque si Celica lo tiene jodido Porque para hacer Realmente daño Y depende de que Hurbox De que Hurbox De oponentes Para hacer verdaderamente daño Tiene que haber perdido vida Al inicio de combate Con el full de vida No tiene combos fuertes A no ser que Ya hay Hurbox Que le es imposible Prácticamente Conbear fuerte Entonces así Vais a ver Que va a hacer Piños, piños, piños Y se lo va a llevar Haciéndole Sin hacer los combos De gasto de vida Mestre Que está siendo Un puñetero fraude Pobre Mestre Escucho de fondo El público Que tengo aquí detrás Animando a ambos jugadores Se están lamentando De la decisión Que ha tomado Mestre No se lo pueden creer Están apoyando a Mestre Cuando aquí El que lo tiene mal Es Aguirrido Están apoyando a Mestre Pues no le han tenido Que quitar mucha vida Dicen por el chat Que duro Ready Están ready Ambos jugadores Otra vez Le falta por confirmar Aguirrido Creo Se está moviendo No se si Ya Ahora Venga A ver si nos va a deleitar Con sus Con sus Impresionantes Tretas Arteras El Mestre De momento Las está ganando Aguirrido La presión Muy bien Cubierta En online Recordemos que son Matchups online Chicos No se si se escuchaba bien El sonido del juego Más mi voz Si está bien Super posicionado Avisadme por el chat Pero vemos ahora Muy bien Como lo ha ido apartando El zoneo Que no le ha funcionado Para nada Le está presionando Muy bien Ese 12 Le zonea Mestre Le va zoneando Se ha saltado con Celica Aquí A ver si Si cazaba Pero no Y ha entrado con el antiaéreo El juego De Celica Celica Tenéis que tener en cuenta Chicos Que tiene un estilo Muy Muy Royo juego Viejo ¿Vale? Pillando con Piños sueltos Haciéndote saltar Con el Hadouken Que es de larga distancia Y tiene Sobre todo Si algo bueno Tiene Celica Es la velocidad Del antiaéreo El antiaéreo Lo tiene bueno Entonces siempre Su mejor posición Es hacerte venir Con el Hadouken Y si vienes por el aire Pillarte con un antiaéreo Es lo que mejor te puede ir Y aquí tenemos Como ha intentado Baitar el Bush Le entra Le ha entrado El Overhead El especial El Overhead Apisonadora Le entra la presa De Mestre Mestre Que no se lo quiere pensar El Loop Ha fallado No se si adrede Lo dudo Y aquí tenemos El Exit Axel Que le da Esta primera ronda Del tercer combate Como intenta pescar Mestre Muy bien Acerrido Que lo dicho Intenta pescar Con el antiaéreo Le viene con la Con la avioneta Es safe Si no se castiga En Instant Block Y tiene un backdive Suficiente Para tirarse para atrás Esa mejor forma Que tiene Para aproximarse El personaje Y luego Tirar para atrás Y pokear Con un 5B Que lo tiene muy largo Y Tenemos aquí Como termina el combo Se cura vida Decide curarse vida Y Mestre Que está atacando Creo que está tomando Una muy mala Estrategia Contra este personaje Está tomando La estrategia De ir a por ella Cuando debería Tomárselo Con más calma Porque mirad Como Ya ha perdido El tercer combate De este First to seven Si el Mestre Pierde siete Seguida Se va a afeitar La cabeza Chicos Con esa Melena Que tiene Mestre ya se está Disculpando En el chat No te disculpes El chat es buenísimo Como la ver esto En directo En directo 3-0 Por parte de Aguerrido Cuarto combate Este first to seven Y empieza Se ha cambiado el color Se va cambiando el color Ahora tenemos el color De Ramlethal Como le intenta cazar Con el Champ C Viendo que Mestre No le ha tirado Al antiaéreo Y empieza La presión Con los Cres Muy bien Ese bajo Le tira otra vez La presión Salta Y al final Ha intentado Coger Pero no Le ha pillado Estoy viendo Muy fuerte Aguerrido Muy fuerte Y le intenta cazar De nuevo Empieza otra vez El neutro Aquí es donde Pierde Celica Lo pasa mal Para llegar Hasta ese Se lo ha jugado Con el drive Con el coche Y ha triunfado Oye Ya lo tiene Están a corta distancia Y empiezan los mixups De no Ha fallado Le hace el mixup Con los Cres Le presiona Otra presa Pero el aguerrido Se libra Con una facilidad Increíble Ha fallado el combo Le vuelve a atacar Le está atacando Le tira Le intenta cazar Con el Celica Aquí Otra vez Un poco de zoneo El combate poco a poco Como tiene que ser De antra o por abajo Gastar rapid Para seguir el combo Y sigue el combo El combo del loop Y ahora se termina con ese 13 Para ponerse con la pose Mestre que se esperaba Un super o un short O lo que sea Y al final ha entrado Con el overhand rápido Que gracias a la continuación Lo ha matado O podía seguir combo Muy bien Dándole este primer round Que puede acercarse A la primera victoria Que necesita Mestre Aquí vemos como ahora Tenemos a Mestre Jugando en la parte Que le es cómoda A S En ese matchup Le ha enganchado Aguerrido Gasta Bueno Está haciendo dos combos Potencia Los ataques Los especias Se cura un poco Para ganar un poco Al menos en el tanteo De neutro Recuperar un poco de vida Y aquí Muy bien Overdrive Sacado directamente De su estilo de combate De under knight Le caza con el B Después de haber fallado El combo Y empieza otra vez El zoneo Muy bueno Ahí al final Lo ha cazado Aguerrido Muy mal zoneo Ha cazado muy mal mestre Se le acerca Tenemos mixup Le ha saltado Con el jump de así Un poco Turbio Que ni él Creo que sabía Donde iba a caer Podría ser Y termina Ese combo ZK kick Y muy bien Ese cambio de lado Increíble Como está haciendo Aguerrido Increíble Como lo Está haciendo Aguerrido Este showmatch Como nos está enseñando Que Por mucho De que juego online No es un paquete Lo está haciendo Muy bien Empieza otra vez El zoneo Intenta ver Si se cazan Salta Se le ha acercado Ya a Aguerrido Con Celica Ese overhead Muy bien Y ahora A ver Cubre Le viene la presa De nuevo Se está repitiendo Cada vez más Se está quedando Sin formas de entrar La es No abre No abre Le ha tirado Yshoryu Y ahora Le ha cazado Con ese backdash Muy bien Y otra vez A zonear A esperar Que no se acerque Le puede ganar Con el zoneo Le intenta pescar Ha entrado Un Celica Aquí Que lástima Que no ha sido Ni counter Ni agas Ni rapid Y Uuuuh Ese cruce De mestre Muy bueno Le tira otra vez Le está manteniendo La presión Con los que Y al final Ese 6B Que ha sido Superdición Muy bien Tirado el burst Porque si no se le iba La presa aérea Que han intentado Los dos Me da a mi Rapid Con el jump De Le cruza El cruise trigger Que no se lo esperaba Y le da La victoria Ha aguerrido Ese cruise trigger Que yo no se Por que ha entrado Aquí Pero tenemos Un Domestre Punto Rar Descargado Que va a pasar Señores Que va a pasar Que está pasando Que está pasando 4-0 La gente ya está apostando Un 7-0 No puede ser Me estoy poniendo Las manos En la cabeza No puede ser La gente ya está Ya está Pronosticando Un 7-0 Mestre no puede permitir Fallar a todos Sus fans Pues ha sido Justo Justo Entre los combates Justo Entre los combates No os habéis perdido Nada No os preocupéis Chicos Perdonad No sé Que ha pasado Suerte Que ha sido Entre los combates Y empieza El quinto combate Este color Que no lo había visto Yo No sé Y venga Le ha cazado Con el champ C El aéreo Tiene toda la vida No puede hacer Los combos fuertes Se le acerca Le pokea Le tira al bajo Le ha entrado Con el antiaéreo Mestre Muy buena Le salta El champ C Y Esas pataditas Que Bueno Le ha quitado Ya media vida Con la tontería Le ha quitado Media vida Y Venga Le ha cambiado De lado Oh No ha seguido No sé Que ha intentado Aquí ha aguerrido No sé Si ha fallado El combo O simplemente Lo ha vacilado No lo sé Pero le ha entrado Un 5-B Y eso Cambiamos de lado Otra vez Terminamos con la bola Para cambiar Le ha leído Que Shoryuken Pero como un libro abierto Hasta aquí detrás Han leído Ese Shoryuken Hasta aquí detrás El público Ha leído Shoryuken Señores Pero Mestre ¿Qué haces? Ahora Mestre Está Atacando Muy bien Pero ya le está Presionando de nuevo El aguerrido Le entra con el Con el spacing Y otra vez Ese Shoryuken 12 Yo nunca haría esto 12 entrado Cruz Trigger Es que Pierde más Perdiendo el Burst Pierde más Perdiendo el Burst Le hubiese sabido más Le hubiese sabido peor Hay situaciones Chicos Que a veces Yo no recomiendo Que intentéis Baitear el Burst Es que él Si pierde el Burst Sale perdiendo muchísimo En este juego Pierde la remontada Prácticamente Y con la diferencia Que había de vida No hacía falta Y aquí vemos Bien, bien Pero ya lo tiene perdido Mestre Si le entra Un simple golpe Y le entra Super Ha reaccionado Super Pero mal Tira el Burst La bola Están aquí Ahora Spacing No tiene que dejar Que se le acerque Y al final Le ha entrado Con un Celica kick Provocando 5 a 0 Venga Que está A ver Si dicen Algo Nada Están preparados Me voy a mover Por la sala Están aquí Que Mestre Si lo pilla Lo destroza Si esto fuera Offline Señores Si esto fuera Offline Aguerrido Estaría corriendo Ya por todo el pueblo Huyendo De la ira De Mestre Si fuera Offline Ya habría ganado Dicen Venga A ver Que ocurre ahora Faltan dos combates Para que Aguerrido Se lleve la victoria Empiezan otra vez El spacing Ya no es Los Hadukens Muy bien Ese Haduken Le ha entrado Mestre tiene que Mantenir la paciencia Y le ha entrado Ese El El avión Como ha hecho Auto Armor Al proyectil Se cura Toma Y la otra Pero solo se le puede Ocurrir al Mestre Solo se le puede Ocurrir al Mestre Una maniobra Suprema Como esta Por fin Está haciendo ahora Cosas que no había visto Antes En este hombre Mira que lleva días Practicando Le ha entrado Ese antiaéreo Que chulo este combo Si no falla Lo mata Y Aquí tenemos El Ron Que Mestre No quiere perder Este reto No quiere perder Quiere que no se burla La gente de él Así que El público Está animando a Mestre La primera vez En mi vida Que veo que el público Anima a Mestre No se si es porque Odian a Guerrero O porque quieren Que no ocurra Un 7-0 Ni idea La verdad Que ni idea Yo ya estoy Hasta confundido De De Y aquí no tengo Un short ¿Qué ha pasado? El combillo Se le acerca Como le está Ahora Ese bajo Con el drive Que allí No puede hacerte Overhead Termina el combo Y El Zerika Kick Para hacer que Haga Para que se levante Rápido El oponente Muy bien Tira el super Mestre Puede responder Con super No lo ha hecho Que lástima Y Va a persionar Ahora al guerrido Tira overdrive Como si fuese El under night Al guerrido Le responde Con un short Rew Ya está recuperando Un poco de vida Le va pokeando Le va pokeando Al final Entra la presa El típico Poke presa Que recordemos Que estamos online Y esto funciona Aún más Si cabe Que offline Va a tirar Super Tira super Lo deja a un piño Bueno Deja a un Sí A un piño de vida Y le da La primera victoria De Mestre El público Está empezando A hablar Se está rumoreando En el chat De una posible remontada Se está empezando A rumorear De una posible Remontada Eje bajo Que a un 2B De muy lejos Se ha descargado Con poca Con muy poca conexión El Mestre Vamos a ver Un segundo combate Consecutivo Ganado por Mestre O nos vamos a quedar Con las ganas El público Yo es que ya no sé No he podido leer El chat Yo ya no sé Si animan al Mestre Porque hay más odio Al aguerrido Que al Mestre Que eso ya A mí Es que es difícil No os preocupéis Y tenemos Este de nuevo Séptimo combate Uy Se han cambiado Se han cambiado de lado Chicos Vale Un momento Porque veo que Se han cambiado 5 A 1 Me he perdido un poco Con el corte Lo siento Es problemas Del online No sé cómo Ya sabéis Lo que tiene Los retos online Qué lástima Y Venga Muy bien El Mestre Cómo está ahora Presionando Estaba allí Y Le entra Aguerrido Le levanta Ha fallado el combo Qué lástima Se como mataba El tío El supercar Al Mestre Pero Qué haces Qué haces Desgraciado Qué haces Le está presionando Ahora Shorri Por parte Y cargado Para poderlo seguir Perfecto Y ahora mismo Es el aguerrido Quien ha entrado Con el combo Hostia Lo habéis visto Shorri Respondiendo A Shorri Y ahora Le tira A los Harukens Le caza Con el Con el Jump C Lo intenta Al final Muy bien La ha salido No falles Mestre No falles Aguerrido Aguanta Aguanta Ha fallado Le entra Le entra Pero eso Mata Y aquí tenemos El astral Que tanto Buscaba Se lo ha Comido Se lo ha Tragado No tenía Super Mestre Estás diciendo No tenía Super 6 a 1 ¿Puede haber remontada? ¿Puede haber remontada? Sí, Mestre Has mirado en la barra equivocada Seguramente Porque no tenía Lo he comentado yo mismo Que no tenía Super En ese momento ¿Puede haber remontada? ¿Puede haber remontada? Por favor, selecciona tu character Seleccione su character Seleccione su character C x Seleccione a un combate de llevarse este showmatch de hoy aguerrido va a ser un 7-1 o mestre va a remontar será tan desgraciado que va a poner el susano porque lo tenía tan claro 6-1 se empieza a zonear tiene que zonear y le ha entrado con ese chambé agachado como intenta cazar con un 6-B le ha entrado el drive con el cross-up con billo termina con la bola para no perder la barra azul para tener potencia y aquí tenemos el avión que es lo que está haciendo todo el rato para llegar y ahora tenemos aquí la presión muy bien terminado con él allí se tendría que haber mirado mestre que podía hacer en esa situación porque se pueden hacer cosas y ahora le ha entrado el antiaéreo puzzle drive le entra con un jambé ha tirado el super para asegurar quitarle un poco de daño no le ha cambiado el lado creo que nadie sabía que iba a cambiar el lado muy bien le ha obligado a tirar bur se le acerca y aquí tenemos no se puede castigar y se lo come mestre me estoy imaginando en casa que debe haber dicho venga hombre esto no puede ser le caza con el 6-B lo ha rozado al menos pero ahora le tiene el combo y muy bien aquí con el cres pim pam y otra vez tenemos el cres puesto le cambia el lado pero ha entrado con un 2-B no lo falles mestre no lo falles danos este 6-2 esta segunda victoria tiene que ser para ti ojo que te puede venir y por qué la cagas así así desgraciado por qué lo haces por qué por qué cuando más confío en ti me fallas y a curarse el combo de curarse el combo de curarse vida sigue con el drive no ha entrado el drive que lástima que lástima porque eso bueno pero se ha curado media vida y le hace burla se burla de él aún fallando el combo aún fallando el combo el drive muy bien le ha tocado con el poke pero no tears burce muy mala posición ese burce le está atacando como puede con todas las con todas las haré al final por qué tiras ese B se le va se le va se le va se le va se le ha ido señores 7 a 1 favor de aguerrido en contra de casi todas las apuestas la gente pensaba que sería más equilibrado la gente pensaba que habría que perdería aguerrido por el matchup pero no ha sido un 7 a 1 me ha fallado mi propio padre es que joder mestre ¿por qué me haces esto?